TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. El 18 de marzo del año 2020 se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio de Chile, a causa de la propagación del COVID-19, la cual es considerada una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Dicho eso, y en el contexto de una economía global, es que actividades como el comercio, manufactura, transporte, turismo y otros rubros, especialmente en el segmento de la micro y pequeñas empresas, se están viendo afectadas, lo que genera un impacto negativo en la economía. Hoy, ante la contingencia nacional, el rol de Cercotec se ha vuelto aún más imprescindible, por lo cual dispone el programa especial Reactivate, el cual busca entregar las herramientas necesarias a aquellas micro y pequeñas empresas con ventas netas mayores a cero e inferiores a 25.000 UFs al año, las cuales se han visto afectadas en sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria que hoy afecta al mundo. Es por eso que Cercotec lanza el programa Reactivate. Este es un programa que busca apoyar a los micro y pequeñas empresas de cualquier sector económico con ventas netas superiores a cero e inferiores o iguales a 10.000 UFs al año, las cuales se hayan visto afectadas en sus ventas producto de la emergencia sanitaria y que tengan inicio de actividades hasta el 31 de enero del año 2020 para apoyar la reactivación de su actividad económica. Cercotec otorga un subsidio que le permite adquirir activos fijos, herramientas tecnológicas para la digitalización de la empresa, capital de trabajo, materias primas y materiales, mercadería, arriendos y financiar el pago de servicios básicos, sueldos y gastos en promoción y publicidad. Así lo da a conocer el gerente general de Cercotec, Bruno Trisotti. Nosotros como Cercotec a nivel nacional estamos enfocados completamente en la reactivación del país, en la reactivación de las pymes. Nosotros en Cercotec generalmente ejecutábamos 37.000 millones de pesos al año en un año completo y ahora estamos solamente en el primer semestre ejecutando el doble de esos recursos. Tenemos más recursos para el segundo semestre de este año y queremos llegar a un 10 o un 12% del total de micro y pequeña empresas del país. O sea, son como más o menos 120.000 personas a través de nuestros programas reactivate. Hoy día visitamos a José, una persona emprendedora que no lo ha pasado bien. Cercotec sufrió un incendio en su almacén y ganó el programa Digitaliza tu almacén de Cercotec, donde lo estamos ayudando no solamente a digitalizarse, sino que también con la infraestructura para poder tirar para adelante, para reactivar su negocio. Y eso es lo que vinimos a ver hoy día acá con la Intendenta Rebeca. La verdad que esto nos sensibiliza, nos motiva, nos llena de alegría. Hoy día, en este momento, estamos visitando Emporio de los Héroes, donde hemos podido conocer a un matrimonio, una pareja que ha impulsado nuevamente su negocio. Y los he visto también contentos, motivados. Y es aquí donde yo quiero reconocer el trabajo de Cercotec. Y lo cierto es que durante esta semana y durante los últimos días y meses en que hemos tenido que estar enfrentando la pandemia, nunca tampoco descuidamos lo que tenía que ser la reactivación económica. Y eso es importante que las personas de nuestra región lo sepan. Sabemos y tenemos la esperanza cierta que esta pandemia tiene que terminar, pero también tenemos que pensar en la reactivación económica de nuestra región. Yo creo que el aporte es un impulso, porque cuando uno tiene una ayudita en esa circunstancia, la verdad que es una gran motivación, porque uno dice, chuta, y hay alguien que te va a echar una manito. Y efectivamente, José, así fue cuando él sufrió el incendio que tuvo hace un año ya atrás. Un año y medio. Un año y medio. Justo yo estaba trabajando abriendo este local, que estaba pero chiquitito, que no era nada de lo que ustedes ven. Y producto de ese evento tan fome y tan triste para él y su familia, apareció Cercotec. Y Cercotec, la verdad, es que dio toda la asesoría. Nosotros estábamos impactados porque venía un señor a asesorarnos, a decirnos cómo cambiáramos las vitrinas, qué hiciéramos. Y la verdad es que fue súper positivo, ¿verdad, José? Yo le voy a dar las gracias a don Ezequiel, que trabaja con Cercotec, que nos fue la mano derecha, que nos impulsó, que ellos como manejan todo lo que es el tema, nos ayudó bastante en las cotizaciones, de todo. En general fue de todo, publicidad, todo, en general. Y gracias a ellos tenemos esto relativamente paradito, funcionando, y con todas las medidas que se puedan lograr tener. Porque, como ustedes ven, este no se ve, este virus no se ve. Entonces tenemos que tomar las medidas con toda la gente, lamentable. A veces nosotros que vivimos de esto al día a día, con la gente que es más familiar, tenemos que hacer una distancia y eso es lo fome que nos... como distancia, pero lo acogíamos igual a todos. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. ¡Gracias por ver el video!